En la vastedad del universo, los seres humanos poseemos dones divinos que nos distinguen y nos elevan en nuestra experiencia en este mundo. Estos dones son regalos preciosos que nos han sido conferidos y nos definen como seres conscientes y en evolución. Somos bendecidos con el don supremo de amar y conectarnos con otros, experimentando la alegría de las relaciones y la posibilidad de nutrir y ser nutridos por el amor incondicional. Con el don de la libre voluntad, podemos tomar decisiones y elegir nuestro camino, forjando nuestro destino y contribuyendo con nuestro propósito único en la vida. A través de la capacidad de crear y expresarnos, nos convertimos en canales de la belleza y la creatividad divinas, compartiendo nuestra visión única con el mundo. Y nuestro don de aprendizaje y crecimiento nos permite evolucionar constantemente, adquiriendo conocimientos, superando desafíos y expandiendo nuestra conciencia hacia nuevos horizontes. Estos dones divinos nos invitan a abrazar nuestra esencia más profunda y a vivir una vida llena de significado, propósito y conexión con el universo. Pero existe un don divino, único, del que solo nosotros somos poseedores y hoy queremos hablar de este don y su uso. Toma nota y comparte el video con todos tus amigos. Comencemos. La imaginación, no la inteligencia, es lo que nos hace humanos. Terry Pratchett Algún autor legendario diría las siguientes palabras. La imaginación puede convertir los centavos en fortuna y un desierto en un bello jardín. El don divino y único que hemos podido recibir los seres humanos es nuestra imaginación. Todo el mundo debe su carácter a la imaginación en uno o en varios niveles. La realidad objetiva se produce solo a través de la imaginación. Los objetos parecen tan independientes de nuestra percepción que nos llevan a olvidar que deben su origen a la imaginación. El mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación y el hombre, a través de sus actividades imaginarias, crea las realidades y las circunstancias de la vida. Esto lo hace con o sin conocimiento. Los hombres prestan muy poca atención a este regalo de valor incalculable, un regalo que es prácticamente inexistente a menos que sea consciente de ello y tenga la disposición de utilizarla. Todos los hombres tienen el poder de crear la realidad, pero este poder está dormido cuando se cree que no existe, debido a que no se ejerce de manera consciente. Los hombres viven en el corazón de la creación, la imaginación humana. Sin embargo, no saben lo que sucede en ella. El futuro no será fundamentalmente diferente de las actividades imaginarias del hombre. Por lo tanto, el individuo, que puede llamar a voluntad la actividad imaginaria cuando quiera, ya que las visiones de la imaginación son tan reales como las formas de la naturaleza, ese hombre será dueño de su destino. El futuro es la actividad imaginaria del hombre en su forma creativa. La imaginación es el poder creador no sólo del poeta, el artista, el actor y orador, sino también del científico, el inventor, el comerciante y el artesano. Si se abusa en forma desenfrenada y desgarbada de la creación de imágenes de la forma obvia, hace que su abuso genere una esterilidad que roba el hombre de la riqueza real de la experiencia. Imaginar nuevas soluciones a los problemas cada vez más complejos es mucho más noble que huir de los problemas. La vida es una solución permanente de un problema no natural. Intentar cambiar las circunstancias sin antes cambiar su actividad imaginaria es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puede haber ningún cambio afuera hasta que haya primero un cambio en su imaginación. Todo lo que haces sin la compañía de un cambio de imaginación es arar en tierras áridas. Una forma de manifestar tus deseos es imaginando el deseo cumplido. Esto produce una unión con ese estado y durante esa unión se produce un cambio de comportamiento de acuerdo con su cambio imaginario. Esto muestra que un cambio imaginario dará lugar a un cambio de comportamiento. Sin embargo, las alteraciones ordinarias de la imaginación, a medida que pasan de un estado a otro, no son transformaciones porque cada una de ellas sucede tan rápido que puede tomar una dirección contraria. Pero cuando un estado crece de manera estable, como para convertirse en su estado de ánimo constante o en una actitud habitual, es cuando ese estado habitual define su carácter y esa es la verdadera transformación. ¿Cómo se hace? Abandonándose de sí mismo. Ese es el secreto. Debes abandonar mentalmente a tu deseo cumplido con amor por ese estado. Y al hacerlo, vivir en el nuevo estado y nunca más en el viejo estado. Usted no puede comprometerse con lo que no ama. Así que el secreto es la combinación entre fe y verdadero amor. Fe es creer lo que es increíble. Comprometase con el sentimiento del deseo cumplido. Con la fe de que este acto de autocompromiso se convertirá en una realidad. Y tiene que ser una realidad, porque la imaginación crea la realidad. La imaginación es a la vez conservadora y transformadora. Es conservador cuando se construye su mundo a partir de las imágenes suministradas por la memoria y la evidencia de los sentidos. Es creativa, transformadora cuando se imagina las cosas como deben ser en la construcción de su mundo a partir de los generosos sueños de fantasía. Cada imagen puede ser encarnada, pero a menos que usted, usted mismo, entre en la imagen y piense desde ella, sería incapaz de nacer. Por lo tanto, es el colmo de la locura esperar que el deseo de ser realizada por el mero paso del tiempo. Lo que se requiere es ocupar la imaginación para producir un efecto. Obviamente, no puede efectuarse sin tal ocupación. No se puede estar en una sola imagen y no sufrir las consecuencias de no estar en otra. La imaginación es la sensación espiritual. Entre en la imagen del deseo cumplido y luego, dele viveza sensorial y tonos de realidad mentalmente, actuando como lo haría actuar si fuera un hecho físico. Ahora, esto es lo que quiero decir con la sensación espiritual. Imagínese que usted está sosteniendo una rosa en la mano. Olerlo, ¿cómo se detecta el olor de las rosas? Bueno, si la rosa no está ahí, ¿por qué es su fragancia en el aire? A través de la sensación espiritual, que es a través de la vista imaginal, sonido, olor, gusto y tacto. Puede dar a la intensidad sensorial de imagen. Si usted hace esto, todas las cosas conspiran para ayudar a su cosecha y después de reflexionar, verá cuán sutil fueron los temas que lo llevaron a su meta. Usted nunca podría haber ideado los medios que su actividad imaginal empleó para realizarse a sí misma. Si lo que quiere es escapar de su sentido fijo actual, para transformar su vida actual en un sueño de lo que bien podía ser, que necesita, pero imagina que ya eres lo que quieres ser y de sentir la forma en que se puede esperar a sentir bajo tales circunstancias. Al igual que la fantasía de un niño que está rehaciendo el mundo después de su propio corazón. Crear su mundo de sueños de fantasía. Mentalmente, entra en tu sueño. Mentalmente, haz lo que puedes hacer realmente. Lo que es físicamente cierto. Usted descubrirá que los sueños se realizan, no por lo visto, sino por la imaginación. Nada se interpone entre usted y el cumplimiento de sus sueños, sino los hechos. Y los hechos son las creaciones de la imaginación. Si usted cambia su imaginación, usted va a cambiar los hechos. Ahora, ¿cómo aprovechar al máximo este don tan preciado? Considera las siguientes estrategias. 1. Cultiva un espacio para la creatividad. Dedica tiempo regularmente para explorar tu imaginación. Puedes reservar momentos específicos cada día para soñar despierto, escribir en un diario de ideas o participar en actividades creativas como el arte, la música o la escritura. 2. Visualización creativa. Utiliza la técnica de la visualización para imaginar de manera vívida tus metas, deseos y aspiraciones. Visualízate experimentando el éxito, sintiendo las emociones y conectándote con los detalles sensoriales. Esto refuerza tu creencia en la posibilidad de lograrlo y te ayuda a alinear tus acciones con esa visión. 3. Amplía tus perspectivas. Desafía los límites de tu imaginación, exponiéndote a nuevas ideas, culturas, experiencias y perspectivas. Lee libros, ve películas, viaja y mantén conversaciones estimulantes. Cuanto más diverso sea tu conocimiento y experiencia, más amplio será tu espectro imaginativo. 4. Libera el juicio y la autocrítica. Permite que tu imaginación se exprese libremente sin juzgar ni criticar tus ideas. La imaginación florece en un ambiente sin restricciones, donde todas las ideas son bienvenidas y exploradas sin miedo al fracaso o la crítica. 5. Convierte los desafíos en oportunidades. Utiliza tu imaginación para buscar soluciones creativas a los desafíos que enfrentas en la vida. En lugar de quedarte atrapado en la preocupación, pregúntate, ¿cómo puedo abordar esto de manera diferente? ¿Qué otras posibilidades existen? Permite que tu imaginación te guíe hacia perspectivas y soluciones innovadoras. 6. Mantén una mente abierta. La imaginación se nutre de la apertura mental y la curiosidad. Evita aferrarte a creencias limitantes y permítete considerar nuevas ideas y conceptos, esto te ayudará a ampliar tu imaginación y a descubrir nuevas posibilidades. 7. Actúa sobre tus ideas. La imaginación sin acción puede quedarse en el plano de los sueños. Toma medidas concretas para hacer realidad tus ideas imaginativas. Establece metas, crea un plan de acción y da pequeños pasos consistentes hacia su materialización. 8. Para finalizar, el don de la imaginación nos permite explorar, crear, soñar y transformar. Es una fuerza poderosa que nos conecta con nuestra esencia creativa y nos invita a expandir nuestros horizontes. Aprovechar y nutrir este don nos lleva a vivir una vida llena de posibilidades ilimitadas y a descubrir nuestro potencial más elevado. La imaginación es el lienzo en blanco sobre el cual podemos pintar el futuro que deseamos y es un don que debemos valorar y cultivar en nuestra vida cotidiana. Esperamos que esta lección de hoy te haya aportado mucho valor. De ser así, envíaselo a tus amigos en WhatsApp o tu red social favorita. Inspiremos vidas juntos. Te deseamos un día lleno de muchos éxitos y bendiciones. Hasta el próximo vídeo.